Construyendo fuertes Roberto Pérez Guerras es el título de la última publicación del periodista Martín Sanz, que se ha presentado en el Rascacielos sin Tempo de Benidorm. Para mí ha sido un placer, yo considero que Roberto es a día de hoy nuestro arquitecto alicantino con mayor proyección internacional. Y además de proyección internacional, lleva siempre el nombre de Alicante y de la provincia de Alicante, y a todos los sitios donde está, con lo cual eso yo creo que es un honor. Que actúe de embajador de la provincia de Alicante en cualquier punto del globo que ha recorrido y donde está su obra, creo que nos tiene que poner a todos, o hacernos sentir muy orgullosos. El presidente de la Diputación de Alicante y la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, han participado en el acto junto al reconocido arquitecto y el autor del libro, que recopila vivencias y proyectos y trabajos de Pérez Guerras. Mazón ha destacado la importancia de que este trabajo se presente en Intempo, uno de los iconos de Benidorm, una ciudad que ha definido como modelo turístico y un modelo de convivencia, que compagina la adaptabilidad del suelo con lo evocador del cielo. Y todo eso lo conseguimos, y ahora sí que paso definitivamente a hablar de ti, Roberto, a figuras, emblemas que nos ayudan a defender Benidorm, y a defenderlo desde la experiencia, a defenderlo desde la realidad, a defenderlo desde el concepto de alguien que es capaz de sentarse al lado de una gaviota y pensar lo que tiene que ser algo después. Son visionarios, son talentos, son talentos. Yo me alegro mucho de que en la provincia de Alicante recibamos talento. Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha calificado a Pérez Guerras como uno de los grandes nombres de la arquitectura y ha afirmado que la publicación es una invitación a reflexionar sobre un tema muy interesante, la existencia de una arquitectura alicantina con sello propio. En el que presentamos una magnífica biografía y la obra del arquitecto Roberto Pérez Guerras, uno de los grandes nombres de la arquitectura y del urbanismo. Su contenido nos invita a reflexionar sobre un tema muy interesante, la existencia de una arquitectura alicantina con sello propio. Y qué mejor escenario que el edificio Intempo, una de sus obras más emblemáticas y un hito para Benidorm, para la provincia de Alicante y para la comunidad valenciana sin duda. Afincado desde hace años en Alicante, Pérez Guerras ha acogido el libro como un regalo con un valor increíble y ha recordado su temprana vocación como arquitecto, que tuvo Clara desde los nueve años, al tiempo que ha explicado el origen del Intempo, inspirado en el vuelo de una gaviota, que se concibió para representar una puerta abierta para que los visitantes vengan a Benidorm. Y entonces yo quería de alguna forma reconocer esa avenida de gente y entonces el edificio, si os fijáis bien, es una puerta, es una puerta y arriba tiene como se terminaban las puertas, o sea el cono, bueno, el diamante, que es un edificio de ocho plantas, en el fondo es el remate que normalmente se hace a una puerta. Yo quería con esto reconocer que tenemos una puerta para que todos los extranjeros y todos los nacionales vengan a Benidorm.